Nací en Villacrespo, un barrio de la capital federal. Si vos me das a elegir hoy, yo me quiero volver a Buenos Aires. Estoy viviendo en un hotel, sabiendo lo que va a vivir Buenos Aires. Ahí coincido con vos lo que dijiste antes. Amo y extraño la ciudad. Hoy por hoy capaz que si se da, si es que me dejas y no me voy a hacer el Valle de Pumilla. Pero sí, no, no. Uno se preocupa demasiado y el plan es divino. No es un plan humano, no va a ser un plan injusto. Entonces algunos serán protegidos, otros no. Serán, depende de cada uno. Entonces no, vivamos felices. El tiempo que nos toca, aparte no vivimos mil años. 80, 60 años, te extrañaste y ya pasaron. Y olvidate, ya estás mirando tierra. Viste, como antes los españoles, ya se pasa la tierra. Pero yo lo mismo pienso que vos. No se preocupen. Somos espirimateriales. Somos materia que esta queda acá. Lo más importante somos esencia espiritual. Somos luz. No nos va a tocar nada. En el plano espiritual no hay problemas de inundaciones, ni de terremotos, ni de nada. Entonces tengamos fe en eso. Que estamos de paso en una escuela. Y nos va a tocar lo que nos tenga que tocar. No hay ningún problema. Yo, por eso doy mi ejemplo. Si a mí me dieran a elegir, me iría a Buenos Aires. Y ojo que puede estar la posibilidad. Aunque parezca lejano. Es muy curioso. Viviría muy feliz. Y que más que lo metan ahora, no me interesa. Es muy curioso, ¿no? Porque lo que estás diciendo va, digamos, a contramano de lo que se está diciendo hoy en día. No en los canales y tal. Pero para mí, yo estoy de acuerdo con vos, la verdad. Y también te quiero preguntar algo que en realidad es un tema medio espinoso. Y yo estoy pensando, ¿se lo pregunto o no se lo pregunto? Porque es un tema que, digamos, que sí que despierta ahí una grieta. Pero lo quiero preguntar porque quiero saber tu opinión sobre esto. Así que, bueno, es el tema de la alimentación. Del vegetarianismo y del de comer carne, ¿viste? Porque la verdad que hay gente más tolerante y otra gente que no, ¿viste? Que hay, por ejemplo, hay gente vegetariana que es muy poco tolerante con los que comen carne. Y prácticamente los tachan de, no sé, poco más que de, no sé, demonio. Y después, bueno, no sé, ¿qué opinás vos sobre esto? Para que te aclaro algo. Mi viejo era naturista. Me crió que no quería que comiéramos carne. Cuando se iba a él era la fiesta. Salame, mi vieja lo daba de todo. Esperamos que se fuera para hacer la fiesta. Bueno, a los 16 años, como fui a clubes naturistas, me di cuenta que la cosa no venía por comer o no comer carne. Venía por lo de adentro. ¿Cómo sos como humano? A los 16 años adopto de no comer carne, ¿pero por qué? Porque no quiero aportar mi granito para no la matanza de animales, nada más. Yo, mira, voy a los asados. Siento los olores. Y es como que yo qué sé. Me encanta. Comparto con mis amigos, no como carne, pero me encanta lo que es el rito del asado, tomar, estar. Y no me molesta para nada. Y los hermanos, fíjate, acá viene bien. No, acá tu pregunta. Ellos explican. A un fumador, a uno que come carne, no sé, todo esterno. Uno, ellos, con un chasquillo de dedos, te cambian el toque. No pueden cambiar a un humano que viene trabajando mal en los ciclos. Porque eso se da solamente por maduración en distintas escuelas. Lo explican así. Entonces, la diferencia que nosotros marcamos entre un carnívoro y no carnívoro, para mí es una tontería. Yo soy vegetariano, pero no le refiero a nadie si soy vegetariano. ¿Pero por qué? Porque no quiero que me vayan a matarse a animales, pero si no, ¿sabes los olores? No, loco, loco, está controlado. El olor al asado me encanta. A mí me encanta, ¿entendés? Ver el asado me acuerdo el gusto de la costilla de cerdo. Bueno, cosas, pero estoy bien, estoy tranquilo. No estoy, uy, me tiro solo a comer un asado, me tiro a la cabeza. No, pues lo hago por la conciencia de, yo sé por qué. Si no comería carne, si no fuera por este convencimiento, yo no tendría problema de comer carne. Qué interesante. Es muy interesante. Y está bueno, ¿no? Porque tu opinión, digamos, para mí es importante, porque, digamos, por todo tu bagaje de relación con estos seres más evolucionados que nosotros, sabes que tengas una opinión así, está bueno, ¿no? Porque hay otras personas que directamente te condenan al infierno por comer carne y, este... Mirá, Mariano, Ángel María Tona tenía campo, ganadero, asado, atrochimoche, gran contactado. Pedro Romanioc, loco por los chorizos, por todo. Gran contactado. Entonces, voy a decir, acá me parece que estoy mirando mal. O sea, yo lo aprendí, igual ya te digo, de ver el naturista. Te hablo de mí, yo no estoy hablando de nadie más. El naturista suele ser muy egoísta. Es que tiene, no sé, yo he visto cuerpos privilegiados, pero no buenas personas. Digo, no, por acá no anda. Mi hijo era estricto en su naturismo. Pero me di cuenta que yo lo hablaba con él. Digo, papá, esto no. Va por otro lado la historia. Fíjate, este naturista es un HP. Sí, perfecto el cuerpo, tostado, toma el primer sol, come arena de anayuna, agua de mar. No, ellos te lo explican. Si no, dirán, che, todos los naturistas, vamos, sumemos la nave. No, es un verso, o el vegano, lo que sea, está todo bien. Igual hay que respetar lo que cada persona cita. Yo me encanta, ya te digo, estar unidos con la diversidad. Decir, yo a mis amigos voy, en los asados la paso bien, y como ensalada y pan, y queso es lo que venga. Menos carne, y todavía la pasamos de 10. No andamos con el dedo, viste, voy con el nada. Excelente. Buenísimo.